Buenos días, yo soy Ángel, bienvenidos a mi canal. El sábado pasado compré La Casa Abuela en la librería El Virrey de Miraflores. Envían a domicilio y puede irse a la tienda con los protocolos del caso y solo en la parte de afuera. Escrito por Luis Carlos Reategui del Águila y publicado por Ediciones Altasor en febrero de este año y presentado en la Feria Internacional del Libro de Lima el 25 de agosto, o sea anteayer, es el segundo libro que leo del autor. El primero fue Prohibido Besar a las Cholas. Volviendo a La Casa Abuela, el cuento ganó el prestigioso premio Copé de Bronce hace dos años. Comencemos por la parte visual, una pasta muy atractiva en la que se adivina una nostalgia y un pesar por mejores momentos ya idos. Hay una semblanza del autor y un bonito separador de libros. Hay también ilustraciones en blanco y negro al inicio de cada cuento que agregan mayor estética al libro, un conjunto de 10 cuentos en 112 páginas. Al igual que el libro anterior, el último cuento da el título al libro. ¿Qué encontramos? Una prosa barroca, a ratos muy barroca, con una profusa sucesión de adjetivos y adverbios. Sentimientos a flor de piel, de cómo el ocaso de la vida no deja más que dulces recuerdos, eso puede notarse en el primer cuento, La Mirada de Bonzo, y en el último, La Casa Abuela. Reacciones explosivas e hirientes entre familiares, como en trasplante de esperanza. Manías o perversiones que quien las padece quiere y a la vez no quiere perder, como en sala de espera. El sufrimiento de un niño entre dos padres que se odian, como en cambio de llaves, etc. Es decir, pasiones inherentemente fuertes por un lado, personajes entrañables como Bonzo, el perrito viejo, o la abuela, quien no es ni la sombra de la gallarda señora que alguna vez fue. Pero también varios cuentos me dan una sensación de impotencia, arrepentimiento o dejarse arrastrar. Varias de las historias terminan abruptamente, o mejor dicho, no terminan, como en Putumayo. ¿Qué sucede con el pobre hombre que huye de la esclavitud y el infierno del caucho? Personalmente, tengo sentimientos encontrados frente a historias así. Estoy acostumbrado a que me cuenten todo hasta el final. Por eso, por poco hoy odié varios finales aquí que en realidad no lo son. ¿Qué pasa luego, al final? ¿La señora se cura? ¿Este hombre es apresado? ¿El niño termina con su sentimiento de culpa frente a su padre? Etcétera. Aunque de alguna manera eso puede significar una lectura interactiva, bidireccional, un diálogo con el libro y el autor. El título me pareció raro al inicio. Me pregunté, ¿por qué no la casa de la abuela? Si eso es lo que se menciona en el libro. Pero es lo que he entendido como dos protagonistas en paralelo, que desplazan al narrador, el nieto, lo terminan eclipsando. Y digo en paralelo porque tanto la señora como la casa entran en el ocaso de la vida y no de la manera como los familiares o los residentes habrían querido. Hay un sentimiento de querer cambiar el curso de esta historia y estar con las manos atadas. Y esto es lo que ocurre muy frecuentemente en la vida real. Dejamos pasar el tiempo y cuando queremos reestablecer lazos ya no podemos muchas veces, porque hay ausencias inminentes. Así que les invito a leer la casa de abuela. Si el primer libro de cuentos me gustó mucho, este me ha encantado, lo he leído muy fácilmente y sin ánimo de dar moralejas o ser aleccionador, nos hace reflexionar bastante, diría yo. Chao, chao.